Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales se registraron cinco nuevos casos de chikungunya. La portavoz del gobierno, Rosario Murillo, informó que a dos varones y tres mujeres se les detectó la enfermedad y que se encuentran en buen estado. La industria nacional del queso trabaja para mejorar la calidad de este producto. Con ese objetivo comenzó la tercera feria nicaragüense del queso, que tiene como fin ampliar sus mercados tanto en el país como en el extranjero. En internacionales, al menos cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Un estudiante abrió fuego en una escuela secundaria en el estado de Washington y luego se suicidó. En deportes, el excampeón mundial de boxeo José Quiebrají Caralfaro fue noqueado en Rusia. El nicaragüense pretendía regresar al primer plano del boxeo nacional y se enfrentó ante el ruso Eduard Trojanowski. Luis Enrique confirmó que Luis Suárez jugará en el clásico, pero no reveló si será titular. Por su parte, Ancelote anunció que habrá una sorpresa en la alineación. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.